El pasado fin de semana, el equipo de ciclismo de montaña Bike Shock B de Capulalpan estrenó nuevo uniforme. La presentación la hicieron frente a los medios de comunicación oaxaqueños, los cuales se dieron cita para disfrutar de una tarde en la que los ciclistas y familiares disfrutaron de esta presentación, la cual fue precedida por el presidente de la Comisión de Juventud y Deportes en la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, el diputado Jefté Méndez Hernández. También estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, el capitán de Bike Shop B, Carlos Alberto Torres Bazán, así como el delegado del equipo en ciclismo de ruta, Ulises López Vilches. Uno a uno fueron pasando los integrantes de este equipo, el cual surgió hace poco más de dos años y que ahora tiene gran participación en los eventos ciclistas no solo del estado, sino del país. El equipo se dijo listo para la primera fecha de ciclismo de montaña, que se realizaría el domingo 14 de febrero. Así que con colores blanco, azul y rojo, cada uno de los integrantes de Bike Shop B, Calpulalpan, estarán presentes en la temporada de ciclismo de montaña 2016. Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.